Es importante resaltar que cuando estamos tocando secuencias pentatónicas, si bien utilizamos pequeños patrones o pequeños grupos de notas para dividir esas secuencias y que sea más fácil aprenderlas, es decir, en este caso sería que no lo toquemos con esa pausa entre un patrón y otro patrón, es decir, no hagamos sino que intentemos tocarlo todo de manera continuada. Para ello siempre recomiendo que se utilice la pista de acompañamiento y que empecemos con una velocidad bastante lenta hasta que nos sea cómodo y de ahí ir subiendo. Lo que queremos conseguir es que suene continuo y que no se produzcan esas pequeñas pausas entre un patrón y otro. Si estás interesado en aprender y seguir creciendo como guitarrista te recomiendo y te invito a que te unas a nosotros en la academia.